Hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues el día de hoy, por primera vez, voy a ir al Casino de Moreal con mi novio y con mi amiga. Pues no, pues estoy súper contenta. Voy para la casa, me voy a alistar y pues vamos a ver cómo nos va. Ahorita nos vemos. Bueno, ya estamos listas para arrancar. Ya nos vamos para el Casino de Moreal. A buscar nuestra fortuna. Bueno, se fueron y nos dejan. Se fueron y nos dejan. Se fueron y nos dejan. Bueno, papá. Bueno, ya aquí nos recuperaron gracias al señor con mi amiga aquí atrás. Nos recogieron. Sí, nos recogieron y pues aquí mi novio. Ya vamos para allá, estoy muy ansiosa de eso. Yo creo que lo iban porque una gente se le da la información que ya está en la ciudad. Ya, un recogieron como 50, ¿migas casi? Mira, un recogieron como 50, ¿migas así? Mira, un recogieron como 50, ¿es casi? Mira, un recogieron como 50, ¿migas casi? Sí. Todo es como para Quebec. ¿Cómo va? Ensemo que suque ve? Me parece una cámara sobre cámaras. Sí, wow. Es raro, pero son bonitos al mismo tiempo. Muy bonitos los edificios, la verdad no había visto, son muy bonitos. Son raros, pero ponemos cajitas encima de cajitas. Como el mirada de los locos. Bueno, llegamos al casino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ganó el señor que bueno todo es sí, es también el señor que ganó ganó el señor un 1.50 el bar, mira doña Lina, uno no conoce nada bueno vamos a comprar el tercer piso ya para el tercer piso ¿esto es Poké? para la vaina aquí vamos a ver una foto con ella para llevar no la de recuerdo bueno, parece que aquí no ven ningún otro va al baño otra han entrado por donde entramos wow, casi no moría algo wow bueno, esa es la primera la primera máquina de juego le dieron un dólar tres números bueno, doña Lina sí señora, ya ella está escogiendo sus siete números bueno, le escogió uno la máquina nomás bueno, lo voy a hacer yo vamos con el catorce con el quince tres, cuatro, cinco, seis, siete y esta bueno, llevamos un número dos números dos dólares me gané dos dólares wow me gané dos dólares bueno, hagámosle siga ¿cuántos son siete? son siete números señora bueno, ya está cuatro números tres, cuatro números dos dólares vamos a ver cuatro dólares vamos a ver cuatro dólares bueno, ya está cuatro, tres tres siete ahí está uno ahí está siete números y ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿cuántos son? hola, mi gente qué linda estamos aquí jugando con mi amiga Dalila está jugando ella vamos a ver cuánto número le da dos numeritos dos números no le digo pero bueno aquí vamos a ganar cuatro dólares entonces como primera vez casi nos vamos bueno vale, yo la última vez y nos vamos a ver qué vamos a hacer abajo vamos a dar bar atrás sí 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! Ok, ok, vamos a ver. Váganla, doña Lila, está aquí, está, doña Lila, está aquí. Váganla, doña Lila. Váganla, doña Lila. Allá, ven, ven Oh wow, ni va, ni va, wow ¿Cuál es eso? ¿Qué hay que decir? ¿Qué es eso? Nos ganamos 855, ¿por qué es eso? ¿Cuánto ganamos, doña Adina? ¿Qué es eso? Yo no lo entiendo, no lo entiendo Nos ganamos 1200, ¿cuál es eso? Y firmamos el recibo Ah, sí, acabamos Agártale, señora Está, doña Adina Está, doña Adina Ángale, dale, dale, dale Es fácil Es fácil Sí, me gusta Alina, te iba así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, doña Adina? Es fácil Nos ganamos 19 dólares Yo pensé que iba a ser una No, una turn así Todos salen de los muñequitos Ah, no, no, no. Bueno, mi gente linda, ya nos vamos y con mi amiga. Hola, vamos desplastadas pero contentas. Vamos desplastadas pero contentas. No ganamos nada, pero estamos súper contentas. Ya vamos para la casa, estamos saliendo del casino. Vamos a grabar la bicicleta, ¿no? ¿Por acá es? Bueno, estamos como perdidos un poquito, pero bueno, no importa. Vamos a salir de esta. ¡Mamá! ¡Eta, ¡ya 在70! ¡Muchas 120! ¡Adiós 120, tu vienes a droite, sur 50 o de Ouest! ¡Oh, bueno! Me hace bien a droite, ¡oh, tú es la lente! ¡Oh, no hay otra vez! ¿Por qué、 por qué? Hola mi gente linda, ¿cómo están? Acabo de llegar a mi casa, son las 3 de la mañana. Ya dejé a mi amiga Dalila en su casa. Que tengan una feliz madrugada. Me voy a ir a acostar, estoy súper, súper, súper cansada. Nos vemos otro día. Los quiero mucho, que me Dios los bendiga. Que estén muy bien.